Entonces, me tocas con el Nevi, no sé, pero tú no eres MC Sabes que te matas por aquí, Mr. Henry, el dueño de la acera y también de tu strip También de tu strip, te toca con el Nevi, ya lo viste Y yo taquearon que tuve el Discovery Kid, lo siento rapidito Yo sí soy MC, y MC, tú no eres rapero ni por síntesis Síntesis, pero hermano, sabes que tú Corea Yo veo Discovery Kid porque es más entretenido de lo que tú rapeas, oh no Idiota, viste que por aquí Henry se pasea Mejor anda rapea, pero a Corea No, 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 no Ya viste que sobre ese bitún nunca entabla Estoy haciendo rap, el verso estructurado Hablas volvada, hablas triste, se nota que estás quemado Quemado, pero normal sabes, no eres de los canes Tú eres el Discovery Kid, yo me siento como el Discovery Channel ¡No! Aníbal güacen Viste que por aquí solo eres mi, my friend La batalla es conmigo, dime por qué te metes con él Se nota que tú escribes y te inergen el papel Pero lo siento, rapperito, que yo no soy de canes Ahoras estoy haciendo rap, no espero que me difame Date cuenta, idiota, que mi vida no es la misma Para rap serio también se existe carisma Pero no sabes de esto, tienes que tener correa Por eso que cuando rapeas a mí me da diarrea A mí me da diarrea, pero mira qué chiste Ya viste que tu vida no es la misma, se volvió triste Lo siento, idiota, aquí tú no me dialogas Tu vida se volvió triste de que a ti te consume la droga No, no hables de la droga, mongol Si yo fumo o algo que crece con el agua y con el sol Pero que hablas tú de eso Sabes que yo te gano, yo tengo aquí el puesto Tienes el cuento, pero yo soy del fin Mira a traperito que te mato en el frío Te consume marihuana, pero yo veré mañana Como esa marihuana consume de ti De ti, pero normal hermano sabe Yo rapeo del diafragma Yo fumo marihuana y ya no tengo asma Viste que también yo tengo el líquido del cannabis Normal hermano sabe que por aquí tú eres mami Yeah, yeah